No, ok Yo estoy Hola, soy Gaby Flores y estoy acá con nada más y nada menos que Ciencio Ciencio Estoy muy emocionado estar acá con ellos Primera vez que los conozco, tanta juventud, gente joven aquí, feliz Bueno, presentes ustedes por mientras Estamos atrás de Facebook Live, así que yo voy a estar leyendo sus comentarios Y tenemos sorpresas hoy día Perfecto Bueno, para esas personas que no nos conocen, yo soy Erick Tengo 16 años y soy de Cuba Yo soy Joel, tengo 18 años y soy de México Mi nombre es Abdiel, soy de Puerto Rico, tengo 18 años 19 Ya casi cumple 20 Ya casi todo su cumpleaños Mi nombre es Cristóbal, soy de Cuba y tengo 21 años Yo soy Richa, soy Dominicano y tengo 20 años Y somos Ciencio Eso Quiero saber, no hay ningún chileano en este grupo porque no pasó el casting? No No quedó ninguno Por si no estamos Somos mitad chilenos En el corazón Sí, en el corazón Oye, también entre los que comentan vamos a estar regalando este Que es el primer disco de Ciencio Que se llama Primera Cita Y va a estar autografiado para la persona que participe Y ya saben, estoy acá leyendo sus saludos Y bueno, quiero saber que nos trae por Chile primero Porque la gente tiene curiosidad ¿Qué andan haciendo por aquí? Pues estamos promocionando que vamos a estar aquí el 9 de diciembre en el Movistar Arena Ya saben, anoten, anoten la fecha Vamos a estar ahí con nuestro más Aya Tool Compartiendo con todos ustedes Posiblemente en aquel momento ya vamos a tener nueva música Así que nada, tienen que ir y no se van a perder ese show Muy bien, y además están promocionando el disco nuevo, ¿no? El disco nuevo ¿Sí? ¿Todavía no? El disco nuevo O sea, estamos promocionando nuestro DC DJ primera cita Y también estamos promocionando nuestro nuevo sencillo Hey DJ por toda Latinoamérica Que la verdad, el apoyo que le han dado a ustedes en Ciencio Ha sido muy grande, gracias por todo ese cariño Y por todos esos regalos que siempre nos brindamos todos Oye, ¿cuál es el reggaeton lento? ¿Cuál es? El que se va a... El que no se va a... No, lo se La canción se llama reggaeton lento ¿Pero cuál sería un reggaeton lento, por ejemplo? Para ustedes Para nosotros, pues... ¿Has escuchado la banda Ciencio? Sí, claro No, reggaeton lento es como... En los cumpleaños de casa Cuando éramos chiquitos Siempre ponían reggaeton como de... Los viejos Y son reggaeton bien lentos Que ya no se valen Y nosotros, bueno, tratamos de... De revivir Es más guapachoso Acá le decimos... Y nada, y es como... Recordando los viejos tiempos, básicamente Claro, porque acá le decimos el perreo old school Exactamente Hasta abajo, ¿no? Acá... ¿Echan de menos el reggaeton antiguo? ¿O están... ¿Les gusta el nuevo? ¿O les gustan los dos? Todos, todos, todos No, pues los dos, de verdad los dos... O sea, nos encantan los old school Pero ahora mismo, obviamente nos encanta lo que es nuestra generación Y lo que estamos escuchando ahora Y nada, eso Vamos a leer algunos saludos Oye, mira, hasta... Carmen Gloria Román dice Por favor envíenle un saludo a mi... A mi hija Yvonne 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 Oye, pero hablando en serio y aprovechando la juventud ¿Qué se siente llegar al éxito? Y un éxito tan importante, tan jóvenes Sobre todo... ¿Quién tiene el 16? Yvonne El bebé Pues mira, lo bueno de esta industria Es que se aprende muchísimo Y yo a mis 16 años La verdad es que he pasado por cosas maravillosas de las que estoy muy agradecido con Dios y con todo el equipo por confiar en nosotros pero estamos trabajando poquito a poco y cada vez se cumple más el sueño de ahí ando duro todos los días con tus hermanos tengo una pregunta ¿la plata es tuya o la maneja tu mamá? la plata ¿qué? la pregunta es la plata es la mamá si la mamá te da mesada es la que administra la plata yo me imagino yo a los 16 años con toda esa plata no sé si es tanta en verdad pero igual tiene que haber ahí un intermediario más adulto como Justin Bieber que se volvió loco con la plata no, imagínate creeme que la verdad estamos muy contentos por todo lo que nos está pasando estamos muy contentos por estar aquí en Chile con ustedes gracias por habernos propiedad de poder volver aquí estuvimos la primera vez con Ricky en el Movistar Harina y para nosotros es un sueño poder volver el 9 de diciembre a Chile otra vez si Dios quiere llenar ese Movistar Harina así que las esperamos ahí sinción vamos a seguir mandando saludos entonces Catu Pandita Vélez dice saludenme porfa Daniela Rojas también Catu Pandita Vélez Daniela Rojas Daniela Rojas Mario Villaguerán que le envíen por favor un saludo a su hija Josefa Josefa te quiero mucho un beso grande Ariel Cepeda que también está conectado Natalie Fernanda que dice me encanta el morenito ayyyy manda un saludo especial a Natalie te quiero mucho te quiero mucho gracias pueden también mandar sus preguntas acá yo las voy a tirar sin filtro aunque sean pesados pero vente se ponen pero no Franco Matías también mucha gente mira mucha gente viene ahí comentando y bueno como les decía vamos a estar regalando este disco que es el primer disco de Ciencio O están trabajando en su segundo disco Hey DJ es parte del segundo trabajo que ya se viene a más tiempo pero este es el que están promocionando con todo y además de reggaeton lento ¿cuál es la favorita de ustedes? a mi me encanta la barradita que se llama primera cita a mi cometa a mi me gusta mucho Toulouse ah ya a todos les gustan como una distinta es raro pero nos gusta mucho a ti que este cual te gusta? ehm Pará yo me dije que tal vez ah mira viste todas las canciones diferentes casi y podrían cantar un poquito claro claro un poquito de Hey DJ si? tú dale Hey DJ Hey DJ póngale la música que le gusta una para que se mueva y se luzca y baile conmigo solo conmigo Hey Hey DJ póngale la música que le gusta una para que se mueva y se luzca y baile conmigo solo conmigo Hey Hey Wuuu chile si yo bien para que los mal hablados no hablen de lip sync de doblaje acá cantan de verdad eso es lo que importa y lo que nos importa a nosotros acá en Carolina siempre artistas de verdad oye y que les ha parecido Chile ya esta su segunda vez acá mucho frío si 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 hace frío pero oye es muy bonito nos gusta mucho y la montaña como se ve se ve bien bien y la gente es super agradable y nos han sido con un cariño bien especial que yo creo que eso es lo más importante han probado comida chilena? todavía no pero como la faz que traigan ahora no sé una castela una mina ahí esta la faz una empanada o algo ya pues dinero ahí se colaron les recomiendo el pastel de choclo de choclo si les recomiendan también algo de casuela 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 pueden probar el choripan el choripan si que es un chorizo adentro de un pan 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 un choripan acá en Chile el hot dog es distinto al resto del mundo porque acá se llama completo y le echamos palta, tomate palta ¿qué es palta? palta aguacate solamente este saliendo de aquí saliendo de aquí un completo italiano que lleva palta, tomate y mañonesa prevense te lo recomiendo italiano que tiene los colores de la bandera de Italia pues saliendo de aquí vamos para allá vamos a seguir mandando saludos Sabina Araceli se son preciosos Sabina Araceli Salud a Carla Retamal Carla Retamal Elena Escobar está viéndonos desde Brasil ¡Muchos besos! ¡Muchos besos! Luz Marea Ahumada también está conectada Gaby Salazar impresionante está explotando esto y acá no paran los comentarios perdón si es que no nos leemos todos porque son muchos y bueno para finalizar esto yo les voy a recomendar que se tomaran un trago chileno pero acá hay menos de edad así que no bueno yo me lo he hecho yo me lo he hecho dime cual como se llama se llama Terremoto 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 dale tu Terremoto Terremoto yo lo hago ¿sabes? no tiene que no a ver pésimo nuestro productor vamos a despedirlo Terremoto Terremoto tiene un vino que es el vino antes de que esté listo que se llama Pipeño más helado de piña más granadina y tu te tomas el terremoto y después quedas así tambaleando ¿en serio? ¿en serio? vamos para allá vamos para allá así que directo van a irse ahora a un lugar que se llama La Piojera que es el mejor lugar del terremoto vayan así bien vayan a la Piojera directo mira mira la cara que ponen ahí Piojera va para allá la Piojera y van a estar ahí directo vayanse para La Piojera porque ahí van a encontrarse con todos los chicos de CNCO y para terminar quería vamos a hacer la firma en vivo trajeron la Piojera muy bien la Piojera déjame y asiste sin alcohol o no? si es que si es que si pero eso sería como jugo de uva con gelado de piña cosas así no te has mal 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 vamos a hacer la firma en vivo acá completamente en vivo no te has mal 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 cada uno en su nombre ¿verdad? exclusivo esto ese es el live comenten y participen por el disco primera cita de CNCO porque está completamente autografiado vieron acá está cada uno de los chicos y cada uno va a tener su firma y por supuesto le van a dar besos vamos a traer un labial ahora para que lo besen no y para que tenga de todo bueno vamos a seguir saludando a la gente David Leonardo Seastián Rodríguez Denise Arling que quiere porfis porfis el disco Jason Valenzuela que también quiere el disco Vanessa Cañete dice son hermosos gracias Pia te queremos Anita Angulo dice por favor mandemos un saludo a Anita saludito a Anita Angulo te queremos Angulo Claudia Alejandra Gatica hija vengan a Temuco Temuco es en el sur de Chile así que vayan a darse una vuelta por ahí pueden probar buenas comidas también gracias aquí está perfecto ahí está vamos a hacer el testigo si, 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 si es fallado para acá para donde? para los dos ah para los dos? si a Pia no se había y la había apuntado que había subido no importa si esto queda... está todo bien está todo bien está todo bien está todo bien vamos a hacer el sorteo nosotros por interno y bueno les queriamos pedir que manden un saludo a toda la gente de Radio Carolina que lo estuvo viendo Radio Carolina un beso bien grande los queremos mucho de parte de CNCO хорошо no se olviden que este 9 de diciembre estaremos en Movistar Arena Nos esperamos nos veremos muchos de nosotros Movistar Arena 9 de diciembre Movistar Arena Como? Innoves diciembre que? Movistar Arena que? Nuevo diciembre que? Movistar Arena 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 viene con la imaginación delalayas chau gracia